Desde el punto de vista numérico, las cantidades, el salario mínimo actual es de 123.22 centavos y el incremento al 15% representaría 18.48, es decir, lo que está planteando el presidente de la república es un incremento de 18 pesos con 48 centavos para que el salario mínimo quede en 141.70, el salario general, aunque la frontera es más alta, subiría a 185, aunque le pedían al gobierno que también el gobierno aportara algo de ese 15%, es decir, no se sabe aún hasta que oficialmente la CONASAMI establezca el monto, va a quedar oficializado y ese será el incremento para el próximo año. No sabemos si realmente alcance al 15%, que sería el tope superior, probablemente no sea el 15%, quizás sea más abajo todavía. Me parece a mí que es una determinación que visto en términos numéricos, pues hablar de un 15% pudiera parecer importante, pero desde el punto de vista ya no de los números, de la estadística y lo que piensa el gobierno o los patrones, sino lo que piensan y viven los trabajadores, sirve el dato de que según el Coneval, la canasta básica para que una familia pueda vivir decorosamente, tendría que un trabajador ganar arriba de 12 mil pesos mensuales, y con el incremento, incluso si fuera del 15%, un trabajador ganaría 4 mil 200 pesos, es decir, que aún con el incremento del 15%, si fuera el caso, pues un trabajador está ganando el 33% de lo que debiera ganar, y por tanto es un incremento que a mi juicio es insuficiente. O dicho de otra manera, si el año pasado el incremento fue del 20%, y es un incremento superior a todos los años pasados, el gobierno puede decir que ahora sí hay justicia para los trabajadores, favorecer su ingreso, y que están por encima de los otros gobiernos. Y la verdad, eso sí es cierto, no se había dado un incremento del 20% o del 15%, visto en esa óptica, pero visto en la óptica del trabajador, el 20% o el 15% son incrementos ridículos, así son incrementos ridículos para el bienestar de un ensaladeado de nuestro país. Por tanto, yo podría concluir que de darse el incremento del 15%, sigue siendo ridículo. Menos ridículo que los gobiernos anteriores, pero es un incremento que no resuelve absolutamente nada para el trabajador. Lo diré de otra manera. El kilo de tortilla actualmente está aproximadamente en 14 pesos. Están discutiendo si al trabajador se le incrementa un kilo de tortillas para el bienestar de su familia. Por tanto, es un incremento insuficiente para el trabajador. En términos de población, nos convendría a todos tener claro que en nuestro país hay aproximadamente casi 130 millones, podemos hablar de 127 millones de mexicanos. De esos 127 millones de mexicanos, 53 millones son la población económicamente activa, 53. Y de esos 53 millones, 20 millones son asalariados formales, que es lo que usted está planteando. Y 30 millones son trabajadores informales. Y de esos 20 millones que están inscritos en el Seguro Social, aproximadamente 12 millones son los que ganan un salario mínimo. Es decir, este incremento salarial está dirigido al trabajador formal que está inscrito en el Seguro Social, que aproximadamente serían 12 millones. Si la población es de 127 millones, es, digamos, por abajo del 10%. ¿Y quiénes recibirían este incremento ridículo? Pues aproximadamente 12 millones de trabajadores. Por tanto, el problema de la pobreza y de los ingresos de los trabajadores en nuestro país es un problema complejo, es un problema que tiene muchos ángulos, muchas aristas y que no resuelve realmente la situación del reducido índice de trabajadores que van a obtener este beneficio del incremento al salario mínimo. No creo que con esta medida una parte de los mexicanos pueda vivir mejor. Pudiera yo decirlo así. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y según la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo debería ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y el salario mínimo no está siendo suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia. En las condiciones que actualmente vive nuestro país, con la crisis económica, el problema de la pandemia, realmente no hay una política que permita visualizar una mejoría, aunque sea gradual, del trabajador mexicano. Se requeriría para que en verdad pudiera haber un beneficio para los trabajadores. Desde mi punto de vista, atacar tres factores. Uno, el de los propios trabajadores. Los trabajadores en México necesitan organizarse, necesitan cohesionarse, unirse y defender en cada uno de sus centros de trabajo, contratos colectivos de trabajo que realmente permitan que el salario obtenga un ingreso suficiente para ellos. Por otro lado, se necesitaría un gobierno que en verdad estableciera una política que fuera a fondo en cuanto al incremento gradual de los salarios mínimos. Se necesitaría una política que permita reducir el empleo informal para que la gente pueda tener acceso a la seguridad social. Y el otro aspecto que me parece importante es que se requiere una clase empresarial menos arrogante, una clase empresarial que entienda la necesidad de que exista un equilibrio entre el capital y el trabajo. Solo así, con una clase obrera más organizada y más defensora de sus derechos, con un gobierno en verdad más progresista y no solo un gobierno que plantea medidas como el incremento del 20 o el 15 por ciento, con bombo y platillo como si en verdad se estuviera mejorando la condición de los trabajadores en nuestro país. Y un empresariado menos voraz que asuma una posición de mayor preocupación hacia la clase que produce la riqueza en nuestro país.